Reto a cualquier señor Guilarte o a cualquier bocal del Consejo General del Poder Judicial a que discuta la querella desde el punto de vista jurídico. ¿Qué dejen de hacer política? Y si no, que expliquen qué competencias tienen para emitir este acuerdo y que expliquen cómo es la primera vez en la historia jurídica de nuestro país que se emite un informe sobre una ley que no existe, de la que no se conocía ni el borrador y que ellos sabían perfectamente que no existía y que no se conocía el borrador. Yo creo que la imprudencia tiene también, bueno, es un eximente, si ellos quieren alegar que han actuado de forma imprudente, sin inspeccionalidad, que lo aleguen en el procedimiento penal correspondiente, pero ya digo que todo el mundo tiene que ser responsable de sus actos y sobre todo porque, mire, es que han iniciado una situación en este país que la verdad está provocando mucha preocupación a la sociedad española y precisamente un órgano que lo que tenía que velar es por dar tranquilidad y por que haya sosiego en la vida social de nuestro país, representan nada más y nada menos que el gobierno del Poder Judicial, lo que no pueden es incendiar el ambiente como han estado haciendo. Ya digo, todavía no sé si el Consejo se ha pronunciado sobre esta peculiaridad de jueces rogados convocando manifestaciones para protestar contra decisiones políticas que entran dentro del ámbito del Poder Legislativo, pero mientras que no se pronuncien, no cabe duda que también están actuando de una forma politizada porque la competencia disciplinaria y la ley orgánica del Poder Judicial es taxativa sobre la prohibición de manifestarse y de convocar manifestaciones sobre esas materias por parte de los jueces. La competencia disciplinaria es del Consejo General del Poder Judicial. El señor Guilarte lo que tiene que hacer es explicarnos cuántas actuaciones disciplinarias ha abierto ya a todos esos jueces que han convocado manifestaciones y han acudido a ellas para protestar contra decisiones adoptadas dentro del marco constitucional por el Poder Legislativo o por las fuerzas políticas.